Antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. ¡Mucha suerte a todos! Hola chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cookie Clicker. ¿Es momento? ¿Me voy a activar la música? Un poquito de musiquita de ascensor, ¿no? Que si no sé, esto es muy soso. En fin, he avanzado mucho fuera de cámara, ¿vale? Porque, honestamente, no puedes avanzar en este juego únicamente grabando. O sea, es imposible. Es imposible que lo que consigas en el juego sea únicamente grabando. O sea, no puedes. No puedes. No te da el tiempo. Lo que tendrías que hacer en dos años, lo harías en diez, ¿sabes? Tienes que dejar el juego fuera de cámara, o sea, minimizado mientras grabas otras cosas, juegas otras cosas. Incluso hacer esto, ¿vale? Me he puesto un auto-clicker también porque... ¡Qué va, gente! O sea, no. Esto es un juego single player, no es competitivo. Podemos jugarlo como nos vengan ganas, siempre y cuando, pues, no hagamos... Iba a decir, no hagamos trampas, aunque no sé hasta qué punto se considera trampa un auto-clicker. ¿Se puede considerar trampa un auto-clicker? No lo sé. Puede que sí. En fin, me he puesto varias máquinas del tiempo, ¿ok? Y varios portales también. No sé si ya lo había hecho en el episodio anterior, lo de los portales y las máquinas del tiempo. Tengo ya unas cuantas aquí, ¿vale? Cinco máquinas y cinco portales. Tengo que ir a por la antimateria. El siguiente es un condensador de antimateria. 161 trillion, ¿vale? Tenemos 21 trillion. Si nos sale un por 7, perdón, si nos sale un por 777, con esto, lo petas, ¿vale? O sea, el mejor combo del juego es un por 7, activas forzar mano del destino y que te salga un 777 en los clics. Haces así y empiezas a subirte las galletas, que es una auténtica demencia. Pero demencia. Y esto también, el legado. Tengo seis puntos ya, pero no voy a ascender todavía. Voy a tener por lo menos 100 o 200 o 1000, no sé cuántos voy a llegar aquí. Me voy a olvidar de este número. Y cuando asciendas, todo esto se convierte en multiplicador, ¿vale? Por 6 ahora mismo. Por 6%. No por 6, sino más 6%. No sé, igual esperaría tener un por 1000 o algo así. O sea, un 1000% y le daré para ascender. En fin, volvemos a lo del último episodio. De acuerdo que era... Vamos a mover... Uy, perdón. Vamos a mover mi cámara para que podáis ver las cosas que tengo. Que será intentar farmearnos el condensador de materia. Porque podría darle esto. Macaroons. A por cierto, me he puesto el juego en inglés porque es mucho más cómodo saber... Trillion, Quadrillion, Quintillion, todas estas cosas. Billion, tal. Que tener aquí una infinidad de ceros. ¿Vale? Es bastante molesto tener una infinidad de ceros ahí. Es mejor poner... Pues yo qué sé, las aquí o por 100 y te dice cuántos. ¿Sabes? Quadrillion, no sé qué, cuántos, sextillion, no sé, quintillion, ¿sabes? Es mucho más cómodo así. Mucho, mucho más cómodo. Así que lo voy a dejar de esta manera. Activas el autoclicker. Y empecé a clicar como un puto de mente. 100 millones por click, ¿sabes? Ah, bueno. Me he sacado bastantes logros. Me he activado dos mejores de portales. Por lo cual, los portales generan 118 millones o millardos. O sea, que es una auténtica barbaridad. Ya los portales me están generando el 27%. ¿Vale? ¿Y esto? Un 44. Es que esto es mucho más, ¿sabes? Tenemos la leche frambuesa. Creo que sí la tenía en la episodio anterior. Hemos sacado esto. El Universal Bakery. 100 trillion. Un billion cookies por segundo. O sea, mil millones por segundo. Una máquina del tiempo. Hay un montón de edificios más, creo, ¿eh? Pero bueno, aquí hay tres edificios más. ¿Sabes? Está la máquina del tiempo y tres edificios más aquí abajo. Joder. ¿Qué más hemos sacado? Ah, cliquear en las noticias 50 veces. Aquí. ¿Vale? Cliquear 50 veces. Encontrar la Madeline olvidado. Ah, esto creo que estaba en las opciones, ¿no? Recolectar siete de estos de... Las pepitas estas, coño. Lo de cliquear really fast, que es con el autoclicker. ¿Vale? Castilla nueve hechizos. Una galleta. Mira, por siete. Tenemos un por siete. Si pudiera activar esto... Si pudiese activar la mano del destino para buscar un 777... Sería una auténtica locura, tío. Y además que dura el doble, porque tenemos esto. ¿Vale? Tengo ya tres tréboles. Que esto, las golden cookies duran el doble. ¿Sabes? Duran el doble, tío. No salen más a menudo, sino que duran el doble. Pero es una auténtica locura. ¿Vale? El de 777 creo que dura... 30 segundos o algo así. Es una locura. Supongo que dentro de siete... Siete... Siete logros me darán otra leche, ¿no? ¿Es cada 25? ¿Vale? Creo que era cada 25, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Y yo nunca me equivoco. A veces. ¿Cuánto me cuesta... 10 bancos? Podría darle 10 bancos. Y llegaremos a 100. The Sorcerer's Apprentice. Me imagino que esto es... Tener 50... ¿Dónde está? Aquí. 50 torres. Vale. Bueno, me habéis dicho que lo ideal... Es tener pocas torres. Porque cuantas más torres tienes... Más te cuesta esto. ¿Sabes? Es que cuesta 31, tío. Cuesta 31. Y cuanto menos energía tienes, más tarde encargarse. ¿Sabéis? Así que no sé cuál es lo ideal de las torres. Tengo 36 de magia máxima. Ay, perdón. No sé, ya me lo diréis. Que el ideal eran 35. Había escuchado por ahí. No sé cuán cierto es eso. Lo único que me rayas es el sonidito. Se puede quitar. Vale. ¿Habéis visto todo lo que ha durado el buffo? Todo lo que ha durado el buffo. Es una locura. ¿Esto qué es? Las mejoras duran 2% más baratos. 2% más baratos. Vale. Voy a esperar por esto, eh. 31. Que puedes tirar esto. ¿Sabes? Puedes tirar esto y eso te cuesta mucho menos. Te cuesta 15. ¿Podríamos hacer una cosa? Llegar hasta 36. Y activar esto. Igual podemos activar doble de esto, eh. Bueno, tiene el doble de posibilidades de fallar. Ojo. 16 trillions. Vale, shipments. Cuesta un poquito. Why not? Y kitchen course. 16. No. Vamos a ahorrar, ¿vale? Hay que buscar el condensador de antimateria. Y lo conseguiremos con un 777. Es la única forma. La única forma de llegar aquí a... ¿Dónde está el condensador de antimateria? Este. A 161 trillion. O sea, en lugar de 2261. La única forma es con el 777 y autoclicker. ¿Sabes? La única forma es esta. Con el 777. Porque si te pones a hacerlo así... Olvídate. Bueno, el autoclicker está guapo porque clica solo durante X. Hasta que tú lo canceles. ¿Vale? Creo que hace un clic cada milisegundo. Y hasta que lo canceles. O sea, se queda infinito. ¿Vale? Clicando como un loco. Podría pillar portales. 23 trillion cookies. Soy rico, ¿eh? ¿Cuánto le falta a esto? 33 trillion le faltan a esto. Ay, mi naricita. Esto sube bastante rápido ahora, ¿eh? 0.02 por segundo. Puedes darle una bolita de estas, ¿eh? Si le das una de estas... 100 unidades de magia. Lo que pasa es que si le das a esto... 100 unidades de magia... ¿Se capa en 36? ¿O tienes también el excedente? Porque si tienes también el excedente de magia... Igual es worth it, ¿eh? Darle una bolita de estas. Un terreno de azúcar, ¿eh? Porque con un terreno de azúcar... Puedes darle... O sea, con más de 100 de magia... Con 136 de magia... Puedes dar muchísimas manos del destino, ¿eh? Y puedes farmear un montón. Fíjate que con el x7 de las galletas... Apenas sube el trillium, ¿sabes? Mira. Me sube un trillium cada ¿cuánto? ¿15 segundos? O sea, incluso con el x7 tarda, ¿eh? En farmear. Pero ya veréis como el 777. Vais a flipar. Si los puedo combinar, vais a flipar. Creo que lo oíste en el episodio anterior, ¿verdad? Gente, ¿os resulta divertido este juego? O sea, de ver o de escuchar. No sé si lo veis o lo escucháis. Se lo dejáis de fondo. Pero yo la verdad que cuando estoy jugando... Bueno, jugando. Aquí grabando con vosotros. Es que no hago nada. Cliquear y hablar. ¿Sabes? No tengo mucho más que hacer. Y menos ahora con el autoclicker. Con el autoclicker lo dejo ahí pulsado. No tengo que dañar mi ratón para nada. Y ahí se queda. Generando como un demente, ¿sabes? Bueno, voy a dejarlo generando en todo el tiempo que está el x7. 0,03 por segundo la magia. Venga, 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 venga. 13 de magia más. 13 de magia más. A ver si sacamos el combo. Sería precioso. Ya hay varias veces... Ya van varias veces que he cliqueado. En la mano del destino. Y me han salido las galletas rojas. Que las galletas rojas son una mierda. Las galletas de la ira esas. Te reducen la generación de galletas a la mitad. Aunque no sé si tenga alguna probabilidad de harte algo bueno las galletas rojas. Porque si no, ¿para qué las clicas? Quiero llegar a 161, por favor. Condensador de materia, pabila. Ahí está. Ah, qué pena. Llega a ser el 777. Es el bueno, ¿eh? El 777 es el bueno, tío. Mira todo lo que dura el buffo dorado, ¿eh? 35 trillions, casi. 35 trillions. Casi va a pillar 10 portales, ¿eh? Uf, igual renta 10 portales. Nah, no renta 10 portales, tío. Lo que renta es esto. Condensa la antimateria del universo en galletas. Las máquinas del tiempo son el doble de eficientes. Ay, mira, si tengo otro aquí de esto. De máquinas del tiempo. Tengo dos de máquinas del tiempo. Ah, y tengo esto, ¿vale? Cuatrillón. O quadrillion. Dice, un centro de operaciones de abuelas. O sea, un laboratorio. Science Lab. Un centro de... Un laboratorio, perdón. Y un club de ocio o algo así. Las abuelas son cuatro veces más eficientes. Y desbloquean nuevas mejoras. No sé qué será eso, ¿eh? La verdad que no sé qué será eso. Pero vale un huevo. Vale un quadrillion. O sea, tengo que llegar esto a mil. Mil trillions. O un quadrillion. Muchísimos, la verdad. Son muchos. Yo imagino que habrá más... Más de esto, ¿verdad? Habrá uno por million, por billion, por trillion, por quadrillion, por quintillion. Supongo que sí, ¿verdad? Llegará un punto en el que las encadenas una tras otra. Y empiezas a generar que es una fumada, ¿no? ¿Caieta? Ah, por siete, tío. Dame el 777. Coño, si no pido tanto. Vale, cien bancos. Algo en el oscuro. Siete trillions. Bancos son dos veces eficientes. Pero los bancos, ¿cuánto me dan? El 0,4%. Ya se va a dar en otro momento. Ahora hay que ir a por cien templos, por cien torres de magia. Cien envíos, cien alquimilab. Bueno, mentira. Cincuenta envíos y cincuenta alquimilab. Porque también hay logro a los cincuenta. Hay que buscar los setenta y cinco logros. Para que me den la siguiente leche. Podría ir, ¿no? A por los cincuenta shipments. Tengo que ir sacando logros, tío. ¿Cuántos tengo? Cuarenta. Setenta, perdón. Cuarenta. Setenta. Necesito cinco. ¿Dónde puedo conseguir cinco logros? ¿Cómo puedo conseguir cinco logros más? A ver, cinco logros más serían cien templos. Cincuenta shipments y cincuenta alquimilab. No, pero eso sería muchísimo. Esos para empezar. Serían tres logros esos. Ya lo sacaremos con el tiempo. ¿Creéis que lograremos sacar el cien por cien de este juego algún día? De hecho, creo que hay logros de jugar años. Años, ¿eh? Porque hay logros, por ejemplo, de castear... Había un logro de castear veintisiete mil hechizos, creo. ¿Sabéis lo que son veintisiete mil hechizos? Llevo cuarenta y nueve. Me imagino que habrá de estos de subir de nivel a nivel diez o algo así. Es que ya a nivel dos me piden dos para subir. O sea, ya para subirlo de nivel no necesito uno, necesito dos. Y me sale uno cada día. ¿Ahí está? ¿Siete, siete, siete? ¡Tío! ¡Dámelo, pelotudo! ¿Cómo le cuesta, no? Ah, me he cambiado el nombre. Only Cookies Bakery. Que en el episodio en el que os dije que me dierais nombres... Era el más votado. Suena bien, ¿no? Only Cookies Bakery. Suena de puta madre. Además, en inglés suena de puta madre. Only Cookies Bakery. Suena muy bien, ¿no? Only Cookies. Vale, estoy viendo cómo maximizar beneficios, ¿eh? Pensando, analizando. Calma. Me merece la pena comprar diez portales. Es que igual me merece bastante la pena, ¿eh? Voy a esperar al 777. Primero, ¿vale? Si no consigo el combo de 777 para llegar al condensador de altimateria, le doy diez portales. Que diez portales seguramente me suba esto de dos billones a cuatro o algo así. Mira, me queda poquito para otro punto de Legacy. Nueve. Nueve trillones. Ah, con el 777, la barrita esa de Legacy hace así. La leche, tío. Mira, tengo la mano del destino. Voy a esperar a ver si me sale una galleta dorada, que sea multiplicativa. Y vais a ver. Vais a ver. Aunque bueno, yo que os voy a enseñar a vosotros si llevaréis muchas más horas que yo. Seguro. Esperamos, seguro. Estoy atento, a ver si... Ah, había un logro para que lo saquéis vosotros, ¿vale? Había un logro que era... ¿Era este, puede ser? Sí. Haz clic en una galleta dorada cuando le queda menos de un segundo para desaparecer. O sea... ¿Vale? ¿Atentos? Me sale que mi laps. Vaya mierda, loco. Bueno, el logro era cuando la galleta está a punto de desaparecer a puntito, 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 porque lo que ahora le haces clic y te da el logro, ¿vale? Eso lo conseguí yo de pura casualidad. Estaba mirando, no sé, estaba jugando, creo, en el LOL, no me acuerdo. Y abrí y de repente vi un destellito así moviéndose y dije, ¡hostias! Le clicqué a puntito de desaparecer y me dieron el logro, tío. Lo digo, por si os sale una galleta, la dejéis ahí hasta el máximo posible y os dan ese logro, tíos. Bueno, antes de que acabe el vídeo, creo que tendremos otra mano. ¿Puede ser otra mano el destino? Bueno, no sé, estamos en... 20 minutos ya. ¿Es que este juego vuela el tiempo? Te juro que no entiendo cómo este juego hace que el tiempo vuele tanto, loco. Os lo prometo, no sé cómo este juego hace que el tiempo... Vuele. Pero literal, vuele. El tiempo vuela. Es una pasada, ¿eh? Pestañeas y han pasado 15 minutos. ¿Vuelves a pestañear? 140 videos. Dame los cascos, tío, que últimamente se me caen un montón. Bueno, justitos. Ahí ajustaditos. 50 trillion cookies. Hombre, igual me da tiempo a que salga otra crieta dorada en lo que dura el x7. Porque dura muchísimo, ¿eh? Supuestamente, mira. A ver. Dos minutos treinta y cuatro, ¿sabes? Dos minutos treinta y cuatro Creo que voy a darle los diez portales Voy a esperar la siguiente galleta, ¿vale? La siguiente galleta dorada Y si no es un por setecientos setenta y siete Le doy diez portales Te lo prometo A ti, que me estás viendo, te lo prometo Eh Bueno, no está mal tampoco, ¿eh? Me ha refrescado el El por siete O sea, estoy generando dieciséis billones Billions, perdón O millardos Que me lo habéis dicho también Que en español hay una palabra Para el billions en inglés hay una palabra en español Que es millardos, ¿vale? Que son miles de millones, millardos Y un millón de millones ya es un billón Y menos que habrá también billardos, quizá Para billion, billardo Trillardo, cuatrillardo No lo sé Así que suele haber mucha confusión Entre más billion y billón ¿Sabes? Porque es la traducción fácil Billón y billion Pero no En español es millardo Que son mil millones Y luego millón de millón son billones Es fácil Cuando son barreras de millón Ya cambias el De uno a dos ¿Sabes? Cuando es un millón de un millón Billón Un millón de billón Trillón Un millón de trillón Cuatrillón ¿Entendéis? Pero cuando son mil millones Millardo Billardo Trillardo Supongo Creo que es así Creo que es así Oye, para el condensador de materia Tampoco falta tanto, ¿eh? Mira, hemos superado un legacy ¿Me pide ahora? 161 trillones No es tanto, ¿eh? 161 trillones Es lo que pide La condensadora de materia Si me imaginas que me sale Otra gallita dorada Y es otro por siete Y la mantengo Ahí infinito Tiene igual Pues la verdad Condensadora de materia Tío ¿Cuántos edificios habrá? Es que esta condensadora de materia Esto que no sé qué es Y esto que tampoco sé qué es Parece un calidoscopio esto, ¿no? Calidoscopio no ¿Cómo se llama esto que utilizaban los navegantes? Calidoscopio, ¿sabes? No me sale el nombre, tío Me compro 10 portales Mira, se me acaba el buffo ya No, no me va a comprar 10 portales No los voy a comprar Voy a esperar al 777 Para el condensador de antimateria Me va a salir Me va a salir Me tiene que salir, gente Tiene que salir Quedan Nos quedan de vídeo Unos 7 minutos, ¿vale? Porque suelo ser estos vídeos De media hora Los únicos vídeos Que duran más de media hora Que suelen durar más de media hora Son los de Isaac Y los de Enter the Gungeon Los roguelike, ¿vale? Que no sé cuánto dura la run Como si es Hades Como si es Isaac Nada En los vídeos en que no sé Cuánto va a durar la run Porque son runs Suelen durar más de media hora Pero los vídeos que puedo cortar En cualquier momento como este Los suelo hacer de media hora Creo que es un tiempo justo Que la gente puede invertir En ver el vídeo ¿Sabes? Sin que le coman mucho tiempo De su vida Aunque a veces pienso Que igual lo ideal Serían 20 minutos En lugar de 30, ¿sabes? ¿Qué pensáis sobre eso? Yo creo que lo ideal Son 20 minutos En lugar de 30, tío 20 minutos Es como un tiempo Mucho más asequible, ¿no? Cuando ves un vídeo Que dura 20 minutos Dices, bueno Lo voy saltando Pero lo veo Pero cuando ves uno de 30 O 40 Dices ¿Me entendéis? Cuando ves uno de 20 o 30 Como que te lo piensas, tío Dices, uff Al menos a mí me pasa Por muy interesante Que me resulte la miniatura O el título Veo que dura 30 O 40 minutos Digo Uff Si veo que dura 10, 15 o 20 Digo, bueno Voy saltando un poquito ¿Sabéis? Si dura 10 Casi que me lo veo entero Si dura 5 Entero Sin saltar nada Por eso llevo un tiempo Pensándolo, chicos Que quizá el mejor formato Sean vídeos de 20 minutos Que a veces Se puede hacer corto Y puede que hay series Que sean Cortas de por sí Y se alarguen mucho Por un formato de 20 minutos Puede que sea óptimo, ¿eh? Eh, galleta 777, por favor Ah Toussaint Factories No sé qué No está mal, ¿no? Pero Bitch ¿Cuánto tardará una mano del destino? 0,02 En 5 segundos Hago 0,1 En 50 segundos Hago 1 No, en 50 segundos no O sí Sí Sí, si en 5 segundos Saco 0,1 En 50 Saco 1 Vale 50 es prácticamente un minuto Nos harían falta Por lo menos 10 minutos, ¿no? Yo creo Para una mano del destino Porque luego subirá 0,03 Sí No nos da tiempo A sacar una mano del destino extra Chicos En este vídeo Nos hemos quedado Sin condensadores De antimateria, ¿eh? Eso lo veréis En el siguiente episodio No me da tiempo A un condensador antimateria, chicos Lo siento mucho Bueno, si me sale un 777 Antes de cerrar el vídeo Por favor Dios de las galletas Dios de las galletas Ay Eh, no, queda poco, eh Pon condensador Bueno, por cierto Estoy utilizando Entre 0 y nada Esto O sea Entre 0 y nada Luego Luego Lo del jardín Entre 0 y nada También Pero Nada Mínimo O sea No estoy usando esas cosas Aquí he puesto estas dos Y no sé qué poner aquí Ah, vale Vender edificios Es verdad El ciclo de galletas por segundo Fluctúa entre más 15 O menos 15 Lo de cambiar las estaciones Ah, será para esto quizá Para las granjas Cliquear es un 15% más efectivo Mierda Galleta dorada de mierda Milk La leche es un 10% más Bueno, 3 Galletas doradas Y galletas de la ira Tienen un gran Una gran posibilidad De tener efectos negativos Los wrinkles Tienen un 50% Vale, aparece un 50% más Y comen más galletas Voy a poner este, tío Este efecto solo Solo ocurre Cuando el total Perdón Sí, el total Acaba en 0 El total de mis edificios Acaba en 0 Ahora mismo acaba en 0, ¿no? Porque tengo todo en 0 Y luego estos dos suman 0 O sea, son 10 Acaban en 0 Esto debería funcionar, ¿no? Sí Sugar looms Riven 20 minutes sooner O sea, esto Aparece O sea, los cosechas 20 minutos antes Esto lo puedo cerrar ya Esto no tiene minijuego El envío no tiene minijuego El laboratorio de alquimia tampoco Los portales tampoco Y las máquinas del tiempo Tampoco tienen minijuego, tío Qué raro, ¿no? Bueno En fin Una última Una última galleta dorada Y cerramos capítulo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí generando A ver si sale un 767 Sería increíble un 777 Nos compraremos Un condensador de antimateria Y sería un final Épico De vídeo Épico Está bien la coña Mira, puedes hacer así ¿Sabes? Y sacarte el logro De las 50 noticias Tienes que hacer click ahí 50 veces ¿Sabes qué estaría guapo? Una barrita debajo De... Una barrita aquí Que te muestre el proceso De lo que te falta Para obtenerlo Es una pijada Pero molaría mucho Ver cómo sube la barrita De cuando, ¿sabes? ¿Me explico? Del proceso De que te falta Para tenerlos Galleta Ah, producción por 7 Bueno, chavales Lo dejo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.